Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con esta deliciosa receta queda riquísimo los ingredientes son una barra de queso crema tipo filadelfia una lata de leche condensada una lata de leche evaporada dos cucharadas soperas de esencia de vainilla y esto es para nuestra ensalada de gelatina lo vamos a llevar a licuar de preferencia si sacan una media hora antes del refrigerador su queso filadelfia está muy bien para que esté como más suavecito más a temperatura ambiente vamos a llevar a licuar esto ahí también ustedes pueden poner media lata de leche condensada si es que no quieren muy dulce su ensalada de gelatina y aquí ya tengo mis gelatinas preparadas le pueden poner de dos gelatinas a tres gelatinas de las que se preparan en tres cuartos de litro de agua miren yo como ven ustedes yo utilizo mis moldes de donde yo horneo mis panes de esponja para los pasteles corto cuidadosamente con un cuchillito pero de la parte de atrás del cuchillo para que no se raye mi molde en un recipiente pongo las gelatinas aquí yo usé nada más dos gelatinas pero le va muy bien tres gelatinas así es que aquí en este momento también ustedes si gustan le pueden poner almendras nuez o pasas o fruta en almíbar también si gustan yo lo hice así simple nada más porque así simple era como yo quería esta recetita pero yo se los dejo los tips por si gustan cambiarle algo a la recetita verdad para que quede más rico porque les digo que necesita de dos a tres gelatinas miren porque a mí me quedó este como muy aguadito pero a mí me gustó esa consistencia así es que ya está listo para disfrutar y recuerden que los invito al canal para que vean todas estas hermosas gelatinas que estoy segura que ustedes las pueden preparar en su casa así es que muchas gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis vídeos caseros y como vieran fue una receta súper fácil que ustedes la pueden hacer y disfrutar con la familia bye